Hola niños y padres, ¿cómo están? Yo soy la tía Karina, fonaudióloga de la escuela. Muchos de ustedes quizás me habrán visto en el patio, en los recreos, en la sala, ¿cierto? Pero esta vez nos vamos a comunicar y hacer actividades a través de vídeos. Es importante que ustedes estén muy atentos porque el contenido de hoy es muy importante. Hoy vamos a jugar con nuestra boca y con nuestra lengua. Para esto es necesario que tengan un espejo a mano para poder ir mirándose todos los movimientos que podemos hacer con nuestra boca. Hoy vamos a practicar la pronunciación de dos sonidos que van juntos y que a veces al decirlo cuesta un poco. Esta combinación son sonidos que van con la letra L. Por ejemplo, la combinación de la P con la L. Vamos a practicar todos juntos, ¿ya? Les voy a mostrar de cerca cómo decir PLA. Entonces, PLA. Quiero que ustedes practiquen y se miren al espejo. PLA. Una vez más, PLA. Muy bien. Para facilitar decir esta palabra, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Cada circulito pequeño se va a llamar PALA. Mientras que este círculo grande se va a llamar PLA. Entonces, yo les voy a mostrar una vez y después ustedes lo hacen conmigo. PALA 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 PLA ¿Se entiende? Muy bien. Ahora vamos juntos. PALA 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 PLA Muy bien. También lo podemos repetir con las otras vocales. Por ejemplo, hagámoslo con la E. PALA Entonces, mirándose a un espejo todos juntos, vamos a hacer PLA PLA Muy bien. Y vamos a repetir la misma dinámica. Atentos. PLA 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 Vamos de nuevo. PLA 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 Muy bien. Es su turno. PLA 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 Muy bien. También lo podemos hacer con la I. Por ejemplo, PLA 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 Recuerden que el sonido L va detrás de los dientes de arriba. PLA PLA Entonces, PLA 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 Muy bien. PLA 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 Vamos a hacerlo con la O. PLA 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 Vamos todos juntos. PLA 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 Muy bien. Entonces, ahora, vamos a ver si han entendido. Les voy a mostrar las siguientes palabras. PLA 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 Y COMPLETO ¿La pueden repetir ustedes junto conmigo? Vamos juntos. PLA PLA PLUMA COMPLETO Muy bien. Ya lo hicimos con la PLA Ahora, vamos a hacer BLA BLÉ BLI BLO PLU con la letra B BLA 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 BLI BLA 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 Entonces, ustedes tienen que completar lo que yo digo. BLA PLA BLA 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 Por ejemplo, en flauta, flor, flecha. Entonces, fla, fle, li, flo, flu. ¿Ya? Vamos a practicarlo con la A. Fa, la, fa, la, fa, la, fa, la, fla. Muy bien. Ahora ustedes pueden repetirlo con las demás vocales. Muy bien. Pueden seguir practicándolo con los padres. Ahora, yo les voy a mostrar tres imágenes. Flor, flamenco y flecha. Y ustedes tienen que decirme cuál es la que yo me refiero. Por ejemplo, la primera es un pájaro muy grande, más grande de lo habitual, que es de color rosado y de unas patas muy delgadas. ¿Cuál será? Muy bien. Flamenco. La siguiente adivinanza. Este objeto se usa para tirar al arco. ¿Qué objeto es? La flecha. Muy bien. Y por último, este elemento lo encontramos en los patios. Hay de distintos colores y aroma. ¿Cuál será? Muy bien. Es la flor. Buen trabajo. Vamos a seguir practicando ahora con el sonido t. Entonces, con la vocal A suena así. TLA. Con la E. TLE. TLI. TLO. TLU. Muy bien. Vamos a practicarlo con la vocal E. TELE. 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 TLE. Y ahora con la vocal U. TULU. 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 Muy bien. Les voy a mostrar las siguientes imágenes. La primera dice NESTLE. Que es la marca de unos yogures muy ricos. La segunda imagen es de un atleta, de un deportista. Y la tercera imagen es un atlas, en donde podemos ver el mapa de todo el mundo. Vamos a repetirlas juntos. NESTLE. NESTLE. ATLETA. ATLAS. Muy bien. Ya nos quedan muy poquitos sonidos por practicar. Lo han hecho muy bien. Ahora los vamos a practicar con un sonido que no se ve, pero que se siente acá. Con la G. Toquen su este del cuello y haga NESTLE. Sienten cómo vibra. Muy bien. Vamos a practicar la combinación de la G con la L. Vamos juntos. Muy bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a practicarlo con la vocal I. Y con la vocal O. Muy bien. Ahora vamos a hacer nuevamente adivinanzas. Acá tenemos un iglú, un globo y una iglesia. Vamos a ver si adivinan a cuál me refiero. Este primer objeto lo podemos ver en los cumpleaños. Y de repente va y suena ¡pum! ¿Cuál objeto es? Muy bien. Es el globo. Repitan ustedes. Globo. El siguiente elemento es la casa que se hace en la Antártida. Donde hace mucho frío. Y es una casa hecha de hielo. ¿Quién sabe cuál es? Muy bien. Es el iglú. Repitan conmigo. Iglú. Y por último, esta es un lugar en donde va la gente a rezar. Me refiero a la iglesia. Vamos dos juntos. Iglesia. Por último, llegamos al final. Vamos a hacer la combinación de la C con la L. Vamos a practicarla con la A. Vamos a practicarla acá. Cala, 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 clá. Que le, que le, que le, que le, cle. Quili, 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 cli. ¡Súper! Ahora vamos a jugar a complete la oración. Tenemos aquí tres objetos. Bicicleta, chicle y ancla. Con la primera oración. Tienen que completarla ustedes. Al niño se le rompió la bicicleta. Muy bien. Entonces, ustedes completen. Al niño se le rompió la... Muy bien. La segunda oración. El niño está comiendo... Muy bien. El niño está comiendo chicle. Y por último, Al barco se le rompió el... Muy bien. Al barco se le rompió el... Muy bien, chicos. Hemos terminado. Lo han hecho muy bien. Para los papás, les aconsejo hacer una hojita. Así, con cada sonido. Pueden replicarlo con cada vocal. Acá dice... Palá, 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 plá. Y lo mismo con cada vocal. Así lo pueden practicar cuando quieran. Y ojalá todos los días. Cuídense mucho, chicos. Y que estén muy bien. Muy buen trabajo. Gracias. Gracias.